...puestas. Recibimos a Gabriel Noachas, creador de Red Locker, ingeniero y máster en robótica. Es un placer que estén aquí con nosotros. Y Lourdes Moro, departamento comercial de Red Locker, que vamos a averiguar de qué se trata. Bienvenidos a los... Y después vamos a ir a... Yo quiero conocer el marciano ese que tenemos ahí. Ya estoy muy intrigado. Es el Ultratomover. Ultratomover. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bien, gracias. ¿Y qué es Red Locker? Bueno, Red Locker es... ¿Es Red Locker o Red Locker? Red de Locker. Red de Locker. Red de Locker. Red de Locker.com también. Es una red de lockers inteligentes que están ya en la ciudad. Hay 15 ya en la ciudad. Vamos a llegar en el fin de año a 80 lockers. En el cual se pueden entregar compras de las empresas de Uruguay y del mundo también en esos lockers inteligentes. Para no tener que esperar el paquete en una casa, etcétera, uno pide la entrega en el lugar más cercano al trabajo, o a la casa. Es como tener una base en distintas partes de la ciudad. Sí, pick-up centers por todos los lugares inteligentes que tenemos un horario extendido. Me encanta. Este, generalmente hay de 24 horas en ciertos lugares y hay otros lugares que son lugares extendidos de 7 de la mañana, 10 de la noche, 9 de la noche, etcétera, para venir y retirar cuando uno quiere. ¿Y esto ha sido creado por ustedes? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, ahí... Bueno, este, el método este es un método Amazon, lo creó para hace muy poco en Estados Unidos y una de las cosas es que está llegando acá a Uruguay el sistema. Lo creamos, se creó en Pronto Metal y bueno, es totalmente innovador y está llegando realmente en tiempos casi récord desde Estados Unidos y Europa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo tiene que hacer el usuario para poder utilizarlo? Bueno, de alguna manera cuando... o sea, ¿qué es lo que pasa? Cada día es más común que las personas compren por Internet. Claro. Es algo que hace unos años atrás, hablar de comprar Internet o poner la tarjeta, daba cierto, amor. Ahora, como que cada día se naturaliza más. Claro. Entonces, una vez que yo lo estoy... una vez que compro, yo puedo elegir, o sea, a través de la página donde compré, el lugar más cerca a que quiero y ahí la parte del cliente un poco lo puedo explicar. Y bueno, después voy a donde lo levanté y... porque hoy no hay una realidad que de repente van a tu casa, no estás o no tienes portero. Ay, sí, porque aquellos que de repente tienen portero, de repente a las 24 horas es más fácil, pero si no... Aparte hay un tema de estilo de vida, o sea, lo que era, hace 10 años, es real, tu mamá ya no está en casa, de repente no tienes tu abuela en casa. Entonces, ahí tenés un amplio horario, están en parques, están en estacionamientos. Tal cual. Entonces... Y es más barato para la empresa, ¿no? Si te parece cuando compras algo y tenés que ir a retirarlo al centro, la señora vieja, es todo medio caótico y esperar y no tenés estacionamientos, está buenísimo. No, ahora, esto puede ser utilizado por el usuario o también por la empresa que te lo dejo en tal lugar. Bueno, en la empresa ahí... Sí, vamos a decir, la persona entra a la página de la empresa, las empresas que están y que van a estar asociadas, pone quiero en el Red Locker más cercano, entra a RedLocker.com y ve todos los lugares. Los lugares lo piden en tal lugar y la empresa reserva en ese lugar un lugar. Hace la compra y la empresa ahorra todo lo que... también ahorra la empresa, sale más barato el flete, vamos a decir, lo que sería... Nosotros no hacemos el flete, pero el que entrega el paquete le sale más barato porque tiene que ir a menos puntos de la ciudad en vez de ir a los lugares y todavía rebotar porque la persona no está y tiene todas esas cosas. Tal cual. Entonces es más barato, es una forma de entregar, aparte es más barata, es más cómoda. ¿Qué diferencia hay o qué similitud con las lockers, por ejemplo, de un supermercado? Genial la pregunta. Exacta, genial, genial. Genial la pregunta. Genial porque es la confusión a eso. La diferencia es totalmente diferente. Esto es una red de lockers que trabaja de alguna manera con la red. Desde que vos compras, la empresa ya reservó el locker en el lugar y esa puertita está reservada para vos para poner paquete, para que la empresa ponga el paquete. Eso es número uno. Número dos es que en el locker de supermercado tú pones el paquete y tú lo sacás con el mismo código. Entonces, es un código privado tuyo, pero vos lo pones y vos lo sacás. En este caso, la empresa coloca con su código y la persona recibe un código por SMS o por e-mail, lo recibe a su celular y con ese código va y retira. Es un código privado de él. No lo tocó el repartidor y le mandó un WhatsApp o una cosa de loco. Claro. Sí, sí, no lo puse y lo volví a sacar y dijo, ah, yo lo puse ahí. Exactamente. Una vez que lo pusiste, se bloquea y tenés que bloquearlo con el otro código que el que lo puso no lo sabe. No lo sabe, no lo sabe. La empresa lo repartió y tiene un código. Y yo que lo recibí y lo compré, tengo otro código. Para que tengan una idea, esto tiene tres años de desarrollo intensivo. Claro, sí, 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 de búsqueda, de pruebas. Más de cinco años de idea, de idea a proyecto y ejecutar lleva tiempo. Tal cual. Pero es justamente diferente. Pronto Metal tiene el locker también en el supermercado hace cinco años. Pero no es nada que da. Y hay temas de seguridad. Mira, a nivel de, no solo tiene trasalidad, sino hay muchos puntos de seguridad. Por ejemplo, vamos a suponer que me mandan email y la persona, el vendedor de la empresa, se equivocó y mandó otro que de repente es un mes similar. Tiene a su vez, cuando tenés el QR, te pide los últimos cuatro dígitos de tu cédula porque así es tan seguro que es tú. Es que eso es tú. Claro. Es otra cosa de seguridad. Son dobles llaves de seguridad para sacar el producto. Ah, qué bueno. Y el locker es inteligente y ya sabe qué es lo que va a recibir. Están conectados por una red especial de Movistar, en el cual, vamos a decir, el locker mismo, cuando tú haces la reserva, ya sabe que va a recibir un paquete con un código determinado. Quiere decir que si en algún momento se suspende la comunicación por alguna cosita, igual el locker ya es inteligente y sabe qué va a recibir. Bien, decía que en este momento, ¿en cuántos lugares? Estamos en 15, en 15 lugares. La idea es llegar a 80. En este año, en este año, en Montevideo con algunos lugares en el país. No, no, va a llegar a mucho más. A nivel nacional. Es pionero en Sudamérica, les digo por si acaso. La capacidad de cada uno de los lockers, ¿cómo son? Más o menos, no sé, 20 por 30. Por ahora tenemos lockers de 9 centímetros, 22 y 35 centímetros de alto. Eso es bueno saber para aquellos, bueno, me voy a pedir tres tamaños. Claro, un mueble no puedo. Y 50 de profundidad. Esto varía y se puede variar, son muebles que se hicieron de tal manera en pronto metal, que son modulares también en altura. Vamos a suponer que el mercado empieza a decir, bueno, necesito paquetes más grandes. Entonces, en los propios lockers estos, se cambian ciertas cosas y quedan puertas más grandes y quedan todo de puerta grande, por ejemplo. Es el metaje a la producción local de estar con pronto metal. Claro, ahí lo que va a jugar también es el lugar que lo tenga de tener la logística como para tenerlo también, ¿no? Sí, bueno, son parkings, estaciones, servicios. Lo pensamos también para que la persona que está en un auto o algo vaya a cualquier momento, digo, y lo pueda levantar con horarios amplios por eso también. O sea, son lugares cómodos. Y estamos hablando de compras por internet, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Sí, sí, las internacionales que se hagan por empresas que traigan de allí se van a asociar al sistema. Van a entregar, en vez de en su pick-up center o dos lugares, van a poder entregar en 80 lugares. Genial. Qué pegado. Como sin mucho. Y podemos ver cómo metemos. Lo tengo ahí, yo soy un poco inquieto. Bueno, bueno, bueno. Si a mí no me da lo que yo voy a buscar, lo agarro trompada, no sé. A ver, que Gabriel te enseña. Pero no sé qué hay caso. ¿Cómo andan, chiquilines? Hola, mucho gusto. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto. Bueno, llegamos. Acá lo tenemos, ¿no? Imaginate que hiciste la compra tú por internet y te vas a recibir un correo. El correo que te hace el pico. Este es tu código. Entonces, con este código vas a venir, lo vas a escanear en el sensor y vas a retirar tu paquete. Ahí va. Cuatro dígitos de tu cédula, que van a ser un, dos, tres, cuatro en el ejemplo. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. Y el verdecito. Y ok. Ta-tán. ¡Opa! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué paquete! ¡Qué nivel! ¿Qué recibiste? ¡Opa! Yo no sé que había comprado por internet, pero está bueno que te regalen algo. Te devuelvo mi celular. ¿Cómo no? Y ahí está suena. ¿Qué pasó? No, no hay nada. Cerrá la puerta. Es otra diferencia que tiene, por ejemplo, con el supermercado. Tiene todas las seguridades. Vos te olvidaste. Vos te olvidaste. Sonó la alarma y si suena mucho tiempo, avisa a la central. Perfecto. No, todo... Perfecto. Si es como despertador, es la misma alarma que yo me despierto mañana, si hay problema. Me lo pongo a... ¿Cómo que? No sabemos. No sabemos qué puede haber. Bueno, después lo abrimos. De bien para compartir. La verdad es que para más información, de repente, entonces tienen alguna página para que la gente pueda... Sí, redlocker.com. Porque aparte es red de, por el hecho de red de locker. Es un juego de red de locker. Es un juego con red y locker, red electrónica de lockers. Y bueno. Bueno, realmente felicitaciones. Muy bien pegado. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. De regreso ya lo tenemos a un amigo, porque esa es parte de este programa. Sí. Bueno.